Sí, bueno, nos viene bien el empate, nos hubiera gustado más sacar los tres puntitos aquí, sobre todo a mí, después de haberme llevado un añito aquí me hubiera gustado ganar el partido. Pero bueno, no se podía ganar, el Sevilla estaba muy bien cerrado atrás, se sabía lo que jugaba y una vez que no puede ganarlo, pues intenta no perderlo, sobre todo sabiendo lo que nos estamos jugando. Y bueno, ahora nada más que nos queda ganar la Montilla y ser campeón, lo único que nos queda. En la segunda parte, escaso juego, por no decir nulo, ¿primera parte has tenido que trabajar? Sí, bueno, ellos se han venido arriba en la primera parte, han hecho su juego, un juego dinámico, un juego que a la contra ellos son rápidos, son jugadores que son habilidosos, son rápidos y bueno, ahí nos han cogido un par de veces, Chávez ha quedado una vez uno contra uno conmigo, he tenido la suerte de poder pararla y mantener mi portería a cero, que es una de mis metas, mantener siempre el domingo la portería a cero. ¿Un partido feo para el público? Sí, un partido feísimo, un partido, vamos, yo conozco a Fermín, conozco a la perfección y sé cómo trabaja su equipo, él nos encarga de hacer un juego bonito en los filiales y hay muchas veces que ellos han ganado muchos partidos muy feos, un partido muy feo, bueno, ellos nos han metido a nosotros en su juego y bueno, un puntito que hemos sacado aquí, también ellos tienen muy buen equipo y el campo, la calor también se hace pesar y bueno, nos tenemos que dar también con un cantito en los dientes, con ese puntito. Primero quedan, esperamos tres semanas, ¿no?, para acabar con todo esto, porque esta primera ya vale, ¿no? Hombre, claro. Claro, 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 no nos podemos fiar, mucho menos de que el Montilla esté descendido, no esté descendido, como si está desaparecido, o sea, no nos podemos fiar, tenemos que sacar los tres puntos como sea y salió el domingo a muerte, como si no estuviera, que no, es que nos está moviendo la vida, que nos está moviendo la vida y eso lo saben todos mis compañeros y así vamos a salir el domingo. Gracias.